¿Cuál es la cuestión racial en América Latina? Hay una cuestión racial en América Latina que no está resuelta desde la conformación de los Estados Nacionales. Aquí quizá en Buenos Aires, no digo en Argentina, en Buenos Aires no está tan presente, pero ya si uno se va para el norte y en Chile con los mapuches, en el norte argentino con los pueblos originarios, en Bolivia, en toda la zona andina, Perú, Brasil mismo, la Amazonía, está presente, es algo que viene y no está resuelto porque lo que gobiernan de hace 200 años estos países son oligarquías blancas con conexiones con los poderes internacionales del dinero y ahora de la patria financiera. Y desconocen absolutamente los derechos de los pueblos originarios, no solamente por la cuestión de la posesión de la tierra, sino el derecho a ser ciudadanos, el derecho a tener una ciudadanía plena social, el gozar de todos los derechos, el gozar de trabajo, de educación, de un bienestar. En muchos lugares de América Latina, los pueblos originarios siguen siendo ciudadanos de segunda. Este acto en particular es una reafirmación de lo que viene haciendo la universidad desde hace varios años. De hecho aquí desde el año 2013, todos los 12 de octubre, izamos la bandera a la huipala en homenaje a los pueblos originarios frente a la invasión y a la masacre provocada por los españoles. En este caso en particular no se más también que reafirmar una línea política de la universidad a favor de la democracia, en contra de los golpes de Estado, lo que ocurrió en Bolivia es un golpe de Estado. Entonces nos pareció y le pareció al rector una idea muy buena hacer el tacto de desagrado y volver a izar hoy la huipala en homenaje a la quema de banderas que está habiendo en Bolivia y también como una forma de resistencia al golpe de Estado que se ha perpetrado en Bolivia y a la persecución que se está desatando ahora contra los militantes populares. ¡Gracias!